Está medio fresco nomás, pero con muchas ganas de subir al escenario y compartir con la gente. Le vamos a tirar calor de arriba. Bien, luego de la presentación que van a estar desarrollando acá en el calafote, bueno, están enmarcados dentro de una gira, donde van a estar los jueces. Sí, estamos en la gira de verano, arrancamos el primero de enero, y ahora seguimos para Chilecito, La Rioja, de ahí nos vamos a Cafayate, y bueno, ya prácticamente hasta el 20 de marzo todo cubierto con este show Hijo de la Tierra, que seguramente terminará por ahí, tenemos ganas de terminarlo en mayo en Buenos Aires, dándole un cierre a la gira de Hijo de la Tierra. ¿Alguna tabla antes de salir al recital, al escenario? Siempre estamos en el camarín, calentamos, bueno, estar juntos y entrar en la bebida. Un whisky, un whiskycito casi frío y al ruedo. Y acá a ver que la gente tenga consciente de cuidar la pacha, ¿no? Por supuesto, sí, totalmente, uno de los mensajes que nosotros siempre llevamos, más allá de la bandera del carnaval, es respetar, cuidar nuestra tierra, la pachamama, y bueno, hay el show, hay una canción que se llama Tierra, que casualmente habla de sí. Bueno, ¿te podemos pedir un saludo para FM Dimensión? Un saludo gran para FM Dimensión, y suerte, feliz año y feliz carnaval. Gracias chicos, muy amable. Bueno, ahí teníamos la palabra de...